Mariposa de colores, princesa entre las flores Encontraste tu destino, o tu destino te encontró Seguiste el camino que a la felicidad te llevó Pregunté a las estrellas si hubiera hallazgo mejor Que él volara al lado de ellas, contigo en mi corazón Después de un tremendo batallar, y de tormentas sin bonanza Y de oscuras alabanzas, que no pretendían más que hacerles callar Te mereces tú todo el amor, te mereces tú todo el cariño Que con la sinceridad de un niño, te ofrece hoy tu trovador Que este enlace sea para los dos Las raíces de vuestro futuro, que os haga olvidar todo lo oscuro Y que se lleve por siempre vuestro amor Se le hace por siempre vuestro amor Pregunté a las estrellas si hubiera hallazgo mejor Que él volara al lado de ellas, contigo en mi corazón Que él volara al lado de ellas, contigo en mi corazón